Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com No se turbe vuestro corazón. San Juan capítulo 14, versículo 1 Un corazón turbado es sinónimo de ansiedad, afán, preocupación, estrés, angustia y un mundo interior despedazado. A veces la persona manifiesta exteriormente su pesar, pero en la mayoría de los casos el dolor va por dentro. La promesa de hoy brotó de los labios de Jesús. Esta palabra es para ti. Tú que tienes un mundo interior despedazado, que no sabes más qué hacer para encontrar calma y refrigerio en medio de tantos problemas y hostilidad. Tú que cada mañana abres tus ojos con temor, no sabiendo cómo enfrentar los problemas del diario vivir. Toma ahora estas palabras reconfortantes y haz las tuyas. Jesús está contigo siempre. No solo está a tu lado, sino dentro de ti. Su poder, sabiduría, gracia y fortaleza te pertenecen. En Cristo estás completo. En su suficiencia eres más que vencedor. Él dijo, Yo he vencido al mundo. Ese mismo poder para someter los dominios y fuerzas del mal está en ti. De su gracia tomamos cada día la provisión más que suficiente para andar en la vida y para ser exitosos en nuestro andar espiritual. Cuando reaccionas a la realidad que Jesús victorioso habita en ti, ¿cómo cambia el panorama? ¿Qué diferencia hace el saber que hay alguien siempre junto a ti y dentro de ti, para ayudarte, socorrerte y brindarte su amor y compañía cada día de tu vida? No estás solo. Recibe en tu alma estas palabras del Maestro. No se turbe tu corazón. Yo estoy contigo. Oremos así. Padre, tú sabes y conoces el dolor de mi corazón. Aunque tal vez nadie sabe lo que me pasa, tú conoces mi pesar. Tus palabras son un bálsamo que curan mi ansiedad y me llenan de esperanza. Durante el día repetiré una y otra vez, yo estoy contigo. Esta fe, esta certeza de tu presencia en mí me dará una gran victoria. La turbación se calma. Tu paz me inunda y me siento revivir rodeado de tu amor. Tú me amas, me comprendes y estás conmigo siempre. Gracias, Señor, por tanto amor. Pido, creo, declaro y recibo todo esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.